Nivel 6. Clase 25. Destruyendo un reino de brujerías. Parte 2. ¿Tú tienes demonios en tu reino? ¿Tienes cuantos? 7. ¿Tienes también en la esposa demonios? 7. ¿Y en la esposa? 17. Ok. ¿En él tienes cuánto? En el tengo 7. Ok. ¿Lo que usted está diciendo lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? ¿Lo que usted está diciendo lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? ¿Lo puede sustentar tú ante el trono de Jehová Dios como verdad lo que usted acaba de decir? Ok. ¿Cuál es tu derecho legal sobre este hombre? ¿Cuál es tu derecho legal sobre este hombre? Brujería, hechicería, maldad. Ok. ¿Ustedes te enviaron atrás un trabajo atrás, un trabajo, un trabajo? ¿Te enviaron atrás un trabajo, no? ¿De brujerías? Destrucción de muerte. ¿Cómo? La muerte. ¿Cómo así? Ok. ¿Fuiste enviado a este hombre a destruirlo? A función de ustedes, ¿correcto? ¿Fuiste enviado a proveería, ¿correcto? Sí. ¿Qué clase de mujer hicieron? Ropa de él y de ella. Fueron atadas. Fueron amarradas con muchas cosas. Ok. Entonces, ¿ustedes decir que la esposa y este hombre fueron amarrados con burperillas? Sí. ¿Lo que tú hicieron puede sustentar tu trono de Jehová Dios como verdad? Yo lo pruebo. ¿Quién lo mandó a hacer eso? ¿Quién lo mandó a hacer? Personas acercadas a ella. Ok. Ok. Entonces, la única forma que todavía es tú que esa brujería se rompa. Están por esa brujería. De hecho, tú estás ahí por esa brujería. Sí, yo estoy por eso. Porque nosotros no estuvieras en este hombre. ¿De cuándo tú estás en este hombre? ¿De cuándo? Tengo con él dos años. Ok. En ambos, ¿no? En la esposa y en dos años, ¿no? Sí. ¿Todo el culpable de toda esta enfermedad en la relación de este hombre con la esposa ha interferido para que se separen o algo ahora? Sí, quieren que ellos se separen y no sean felices. O sea, tú fuiste a ver esta brujería a esta gente para que a la esposa y a este hombre lo amarraron para que se separaran. Sí, para separarlos y destruirlos a él, mandarlos a la muerte. Ok. ¿Tú también eres el que hable como en lengua? ¿Tú eres culpable de eso? Lo quiero confundir. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con la palabra de lengua? No. No hago meses a él hablar en lenguas, pero yo a él lo estoy controlando en meses. Yo a él lo controlo. Sí, de hecho lo controla. Y lo confunde a él creyendo que son lenguas angelicales de Dios, o son lenguas tuyas, ¿correcto? Cuando él habla en lenguas diferentes yo no lo entiendo. Y yo huyo de él. Yo huyo de él porque tengo el temor de aquel suplime. Así es. Ok. ¿Tú lo que tú has expresado aquí lo supues, lo supues, lo supues, lo supues intentar el control de Govados como verdad? Es verdad lo que digo. Ok. 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 Perfecto. Ok. Te voy a anular, voy a anular esa brujería, pero tú te quedas de último, conté la orden a ti que te vayas, te vas. Ok. En orden. Ok. Yo en el nombre de Jesucristo cancelo todos los conjuros, los rezos que hicieron a este hombre con esa ropa, tanto de la esposa y de él. En el nombre de Jesús, todos los cancelo, los desamarró totalmente en el nombre de Jesús. Todos los destruyó en el nombre de Jesucristo. Rompo toda relación de esa ropa, de esa brujería con esta familia en el nombre de Jesucristo. Con Listenerios, todo se rompió. Ok. ¿Tú te quedas de último ahí? Con tus cuatro demonios que están en este hombre. Y en los siete demonios que están en este hombre, los siete demonios que están en la esposa. Que se vayan. Ok. Te quedas tú de último. ¿No te vayas a hacer hoy? Ok. En el nombre de Jesús. Se van de los siete demonios que están en este hombre. Y los que están en la esposa. Y discípulos en las familias. Los que tengan por ahí, se van todos de nombre de Jesús para siempre. todos son los locos de bueno cuando se hayan ido todos me avisas enseguida ¿ok? están cuatro que no se quieren ir tienen que ir tú eres jefe ahí tienen que irse todos esos cuatro están se van de ahí más lo dice que están allá que no tienen nada que hacer ahí la función se acabó espíritu de brujería vete no vas a traer este cuerpo más espíritu de enojo espíritu de maldad vete te estoy ordenando que te vayas espíritu vete espíritu vete te estoy hablando aquí no te escondas vete de esta familia de este hogar te lo pido yo que soy el mayor de todos fuera de esta familia te has ido te has ido te has ido te lo ordené no vas a regresar jamás te lo estoy ordenando fuera tan miedo que tan en la esposa espíritu de maltrato espíritu de confusión espíritu de confusión vete no más espíritu de mentira te vas espíritu de tristeza vete espíritu de maldad te digo que te vayas espíritu de tristeza de dolor de maltrato fuera espíritu de crueldad de crueldad vete espíritu de crueldad vete te estoy ordenando que te vayas nunca jamás te agradecen a esta mujer nunca jamás te agradecen a ella espíritu que te estoy yendo a mi tú ahorita no vas a volver a tocar a esta mujer te ordeno que dejes a esta familia a este matrimonio en paz te ordeno que te vayas te lo ordeno vete sasasigia sasasigia vete te lo ordeno vete que te vayas fuera no más fuera te has ido te has ido todos todos se fueron ya quedan dos hay dos demonios que nos quieren ir ahorita les voy a ordenar que se vayan espíritu de hechicería te estás escondiendo mira te voy a ordenar en este momento vete 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Fuera 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 Estás tu espíritu De felicidad Que no quieres que sean felices Espíritu de felicidad Que no quieres tú que sean felices Eres un espíritu malo Mira, te voy a ordenar Que te vayas Porque van a irte Y ellos van a ser felices Porque yo te lo voy a ordenar Yo, tu supremo Te lo ordeno Que te vayas Vete ahorita En este momento Que te vayas ¡Suscríbete al canal! 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 tú a sacar otro vídeo más sobre voy a un drama sobre la brujería no casi yo brujería en ese cuento para saber cómo la lo más común en contra de este ministerio y cómo se rompa esa brujería y como ser un buen de ustedes sólo en el nombre de jesús no hay casi nada no hay que buscar la ropa no hay que buscar monta enterrada no tiene nada que ver buscar la ropa enterrada que el niño que hicieron por enterrado no hay que buscar no hay que físicamente buscar eso no necesidad solamente usted con la palabra recuerden que esto es una enseñanza para todos ustedes que van a ser liberaciones ok o van a ser o se ha practicado tu liberación o liberaciones ok va a ayudar a la gente sólo con la palabra la palabra se convierte en una verdad y la palabra se convierte por lo que usted envíe ok entonces usted manda la palabra esa palabra anula toda esa brujería enseguida en el nombre de jesús por supuesto en el nombre de eso se corta esa brujería lo conjuro los restos que hicieron ahí y saca ya el demonio ya como ya que el demonio fue enviado a por esas oraciones ya la cancela eso se acaba el problema enseguida ok y ya se puede expulsar y se puede expulsar y se puede expulsar en la forma en que lo hago así ya ok si el demonio se manifiesta y va a dar va a dar bueno hablar yo aprende que el demonio hable entonces vamos a lo así o usted automáticamente cancela si no lo manifestarse usted cancela esa brujería y en el nombre de jesús es que estos reinos hay en el nombre de los hechos ya pam 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 en el nombre de jesús van todos recorren los demonios de la esposa de los hijos familiares y se van todo el nombre de jesucristo eso así que yo me gusta a mí en esta área así ok y eso esta enseñanza ven para todos ustedes para reino del cuerpo de espíritu síguenos en nuestra página de internet cristo libera en todas nuestras demás redes sociales allí te encontrará muchos más vídeos testimonios entrenamiento y liberación escuela todo lo que encuentra ahí y además si utiliza ayuda liberación también encuentra la solución ahí para a usted ayudarlo nosotros que comparta tus informaciones con todos sus amigos con todos sus contactos con todos sus contactos de esta manera usted estará ayudando a muchas más personas dios me lo bendiga en el nombre poderoso de jesús para y y y y y y y y y